Cada detalle cuenta, Ruth Blass con sus manos y cada puntada que realiza va creando y dando vida a uno de los pasajes bíblicos más importantes de la historia religiosa, el nacimiento del niño Jesús. Con mucho cuidado y dedicación, Ruth crea desde su modesta casa en un sector de la capital costarricense adornos navideños muy propios de esta época de paz y bien, como parte de su emprendimiento que inició una vez que se exilió en este país. También estoy elaborando cojines navideños, también estoy haciendo unos santas y unos ángeles también de los conos, de los hilos, igual de reciclaje. También elaboro bisutería de materiales de madera y de porcelana fría también, siempre alusivos a la Navidad. Para mí todo lo que es basura, sí, todo tiene uso. Siempre me ha gustado mucho lo del reciclaje, entonces las botellas las utilizo para así también con navideñas, las estoy adornando de varias técnicas. Elaborar esos adornos navideños lleva tiempo suficiente, pero sobre todo paciencia y empeño. El nacimiento tejido lleva su complejidad dependiendo de, además yo soy muy detallista, me gusta ponerles muchos detalles y entonces, bueno, pues un nacimiento puede ser unos dos, tres días para hacerlo. Además dependiendo de la cantidad de figuritas que el cliente quiera. Sí, hace poco hice uno y querían todo, fueron 14 de figuras. Sí, ese me tomó como un mes terminarlo. Ruth Blas es oriunda de la ciudad de Basatepe y desde hace dos años y medio se exilió junto a sus dos hijos en Costa Rica por el asedio y la persecución de la dictadura. Esto sirve como una terapia, además de un ingreso para la familia, pues también una terapia y por lo menos desde ese punto de vista como que me integro a la Navidad, aunque no como deseara, porque lo más importante de la Navidad es estar con la familia, la verdad que sí, y no tengo toda mi familia reunida, entonces pues, pero esta es una manera de desestresarme y de lograr pasar esta época del año tan linda, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que yo hago mis cosas ahí con más, con cariño, con amor y entreteniéndome. Si todavía no ha comenzado a decorar su casa con algún detalle especial de esta época y habita en Costa Rica y desea apoyar este emprendimiento, puede contactarla a través de su página de Facebook. Aparece como Chereques Ruth o contactarla al número más 505-86-80-78-74.